Mateo es un niño que siente que es muy, muy afortunado, porque siempre tiene Wi-Fi. Le encanta ver vídeos nada más despertarse, desayunar con su serie favorita, escuchar canciones mientras come y, por supuesto, jugar un rato con el móvil antes de dormir. Pero, ¿será Mateo capaz de estar desconectado unos días? Esta bonita historia comienza al inicio de la primavera, cuando él y su mamá hacen un pequeño viaje al pueblo de sus abuelos. Pero al llegar allí… ¡Oh, oh! ¿Wi-Fi? ¿Wi-Fi? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No te encuentro! El pequeño descubre que ni lo ve ni lo va a encontrar. Gracias a la familia, entenderemos la importancia de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, disfrutar de los pequeños detalles y realmente conectarnos entre nosotros y no con las pantallas. Mateo se atrevió a probar. ¿Y vosotros? ¿Estáis dispuestos? Os animo a descubrir qué haríais sin Wi-Fi a través de este relato que nace para dar valor a lo cotidiano y a las experiencias en el entorno más cercano. Algo que a través de una pantalla no se puede conseguir.